¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo a mi canal y gracias por darle play a este video. Les quiero dar las bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras. Muchas gracias por haberte suscrito. Y si tú eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Este tutorial es un poco dramático, pero me encantó. Me recuerda como que el sunset, como que la tarde de cel. Lo creé con una paleta de Sleek Makeup, que la van a ver en el video. Nada, quiero dejarles saber que me dejen sus deditos arriba, compartan el video. Pronto, pronto va a haber un sorteo. Vamos a ver si logramos llegar a las 5.000. Y ahí hago un sorteo y creo que voy a hacer el sorteo de todas las cosas favoritas mías. Y bueno, así empiezo como que a compartirle cosas con ustedes, ya que siempre me están apoyando. Entonces, nada, las voy a dejar con el paso a paso. Espero que te guste el tutorial. Y si creas el maquillaje y me sigues en las redes sociales, pues me taggeas para ver. Para ver, para ver, obvio, obvio. Y nada, siganme en las redes sociales para comunicarnos y mantenernos por ahí bochincheando. Y nada, las quiero. Bye. Bueno, vamos a empezar. Ya yo tengo primer en uso. Os voy a dudar de que este video no sea tan largo. Vamos a comenzar súper rápido. Lo que vamos a estar utilizando va a ser una brocha de difuminar. Esta es de Target. Vamos a utilizar una sombra de transición. Voy a utilizar una de mis favoritas. Next. Get Naked. Y esto lo voy a aplicar en el pliegue. Vamos a coger una brocha de difuminar. Espero que sea redondita. Voy a estar utilizando la paleta de Slick Makeup. Y es en el... La paleta Sunset. Voy a utilizar... Esta paleta trae sus colores. Entonces, yo voy a estar aplicándome en la cuenca con una brochita un poco más... Más pequeña, perdón. En vez de utilizar esta, voy a utilizar esta ahora porque voy a utilizar un color naranja. Y me voy a estar aplicando la que se llama Afterglow, que es un anaranjado. Así que, no, no les mostré. Esta es la paleta. Y voy a utilizar ese color que está ahí. Ya. Ya. Bien. Bien. de que esté bien difuminado ahora voy a utilizar esta brochita y esta la voy a utilizar con el tono Soul Ties que es, no, perdón Horizonte que es un vino que es este esto lo voy a aplicar en el mismo pliegue y este color que acabo de aplicar lo voy a difuminar con la misma brocha que apliqué el naranja y ¡Suscríbete! Con una brocha mediana voy a utilizar el Sunrise de esta paleta que es este tono amarillo-oro y lo voy a aplicar hasta la mitad del pálpado móvil. Con una brocha más precisa de sombra voy a utilizar el color Skyline, que es el azulito que está aquí. Y esto lo voy a aplicar en la otra mitad del pálpado móvil. ¡Suscríbete! 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 Ya así, voy a utilizar una pencil brush así. Así. Pero antes de pasar a hacer eso, voy a aplicar un poquito más de oro como que sobrepasando el azul, nada más para que se vea difuminado. Así. Así. Con una brocha así, como en forma de lápiz. Voy a utilizar el color Nightfall, que es este que está aquí. Y con este color yo voy a estar formando como que una vez. Dizumino con la brochita que aplicamos el naranja. Vamos difuminando Gracias por ver el video Bueno chicas ya está el look terminado Les voy a decir lo que hice Me aplique las pestañas obviamente La puntita le hice con el mismo delineador de L'Oreal Los mismos colores que utilicé en mi ojo Los utilicé en la parte inferior No, exterior del ojo Creo que lo hice Ah no, la parte de abajo de los ojos Me contornillé Con la paleta de concealer de BH Cosmetics Utilicé Este tono que está aquí Y encima de eso Cuando lo difuminé Después que I blend it Usé el El Physician's Formula PH Matchmaker Es el bronceador Este es en el color light bronze Y es así Tiene como unas lucecitas ahí Y es así Me sellé el maquillaje con el Covergirl Ready, set, gorgeous El rubor que utilicé El rubor que utilicé fue de la paleta de contorno Y blush de ELF Utilicé este blush Este es el Santa Lucía Me iluminé con este Baked blush De ELF Que esto es más que un blush Es un iluminador Porque esto A mí no me sirve como Como blush Pero es ese No sé el nombre Porque no lo tiene por ningún lado Me sellé El El corrector Con banana powder Que lo tengo En este frasquito La base que utilicé Fue la de Covergirl Outlast Day Fabulous Y yo estoy en el tono Nude Beige 832 En los labios Tengo este Long Lasting Long Lasting Lip Gloss En el tono 30 Ahí está Ahí ¿Qué más? Lo que utilicé como Como Corrector Fueron 3 Bueno 2 Básicamente Pero 3 Este Me hice Un Tone Correcting Que este es el de ELF Este es en el Light Beige Utilicé Mi favorito Que ya no tiene Absolutamente Nada No le sale Más nada Y tiene producto Ahí Para un rato Pero No sé Cómo abrirle Esto Fue este Este es en el Número 20 Light Y Utilicé Este de Revolent Age Define Age Define En el tono Medium Light Medium Light Medium Si Light Medium Y ¿Qué más? Utilicé De Primer para mi cara Utilicé Espérate Me humecté El rostro Con esto Que es el Humectante De Simple Que casi ya no me queda De primer Para el rostro Utilicé El de ELF Poreless Mineral Face Primer Me Utilicé Este Hydrating Under Eye Primer Que es de ELF También Y Para aumentar Los labios Utilicé Este de It Cosmetics Que este Es Vitality Lip Flush Y esto es Una maravilla En poder Y eso fue Absolutamente Todo lo que Utilicé En mis rostros Mis ojos Labios Cabra Todo Este Disculpen Si las tengo Como que En una pose Diferente Es que Estoy tratando De como que Se vea diferente Yo no sé Este nada Espero que el video Haya sido de su agrado Saben que Peticiones Comentarios Este Colaboraciones En la cajita De comentarios No olviden Dejarme sus likes Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y te voy a estar viendo En un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!